¡Muy buenas! Comunidad de Youtube, aquí Arcross en el micrófono, trayéndoles una nueva exhibición, esta vez de Magnet Warrior, un mazo bastante, bastante divertido, que nos llega en poquito tiempo, en Octubre, que viene también a la par con el deck ABC. El primer duelo que les tenemos es contra un Blue Eyes, un medio malo, medio malito, pero partimos con una carta excelente, bajando lo que es Magna, el electroguerrero magnético, les jugamos Ties o The Breeding, bajando dos monstruos del mismo nivel, del mismo tipo, pero de distinto nombre, ¿ya? Bajando lo que es Alpha, Beta, Beta busca otro guerrero electromagnético, Alpha a un monstruo, a un Magna guerrero, ¿ya? En este caso buscamos a Perserion, que se invoca removiendo desde el campo, desde la mano o el cementerio, tres monstruos, un Alpha, un Beta y un Gamma electromagnéticos, ¿ya? Es un monstruo bastante bueno, y ahora estamos haciendo la especialidad del mazo en el turno oponente, que es reemplazarse por guerreros magnéticos, como Alpha, Gamma, incluso Delta, que cuando cae al campo, mandamos un monstruo al cementerio, ¿ya? También cuando es mandado al cementerio, podemos invocar a lo que es un Valkirion, removiendo a tres guerreros magnéticos, ¿ya? Magnet Field, una carta excelente, porque invoca a cualquier guerrero electromagnético si tú controlas monstruo roca, y se rindió. No olvido, ¿qué más? Ahora nos toca contra un Satela, que también partimos con un monstruo roca, ni el tres, y le tiramos tallos de Brilling, pero él me activó Maxi, sabiendo que no puedo hacer especial después de la activación de este turno, de esta carta, ¿ya? Como saben, esta carta nos va a dar un más dos, porque nos va a dejar dos monstruos en juego, y luego nos va a dar dos búsquedas por Alpha y Beta. El bajo, Altair, reemplacé, reemplacé, un Delta para hacer un Foliath, un Alpha porque es bonito y lo tengo Secret, mandé un Gamma, que después lo dejó de usar, chicos. Después lo reemplacé, y quedé con el Sentry. Este monstruo, este que está al medio, que es un monstruo extremadamente bueno, porque se puede invocar desde el cementerio si tú controlas monstruos roca, mínimo uno. Y es nivel 3, así que si invocas, lo tienes en el cementerio, invocas un Electromagnético, que es nivel 3, pa, listo. Ahí invocó Imperion, Berserion, reventó una, y se rinde, porque ya lo había ganado, la verdad, ¿ya? Aquí está, encontró un Borninavis, al inicio pensé que era Borninavis, pero me di la sorpresa después cuando empecé a miliar, que jugaba Infernoids. Y yo, what, motherfucker, bueno, será. Mandó lo que es Decatron, Harmadic, listo, invoco, pa, 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 mando a Beatriz, seteo, y me buscó un Bárbara, y ahí yo dije, ya es Pluma o Tintwisted. No voy a arreglar, Tintwisted, mando lo que es Dragón de Bloques, increíble monstruo, increíble. Bajo Magnetfield, Delta, para hacer cementerio, para poder invocar por Magnetfield, pam, listo, efecto de Gammas, puedo invocar Especial a un Guerrero Electromagnético. Invoco a Beta, y Beta va a buscar a nuestro querido Alpha, que nos busca a los Guerreros, a los Guerreros Magna, ¿ya? Ahora me empieza, no sé por qué invocó a Bárbara Especial, tal vez que Hiyoko hizo Miss Click, lo más, quiero pensar que en Miss Click hago el reemplazo, otro Delta para hacer Foliath, un Gamma, porque defiende mucho. La verdad, los Vainillas, yo juego dos después, y puede ser cualquiera, yo elijo Alpha y Beta, porque el Gamma lo detesto, simplemente, ¿ya? Efecto de Magnetfield, un efecto muy bueno, cuando un Monterro que es destruido, el Monterro que lo atacó, a la mano. Aquí chicos, me mando un cagazo, increíble, no me acordé de Viat, invoqué Alpha porque tiene a Tradin, listo, será. Farfar, remuevo, invoco Dragón de Bloques, que se invoca removiendo a tres Montros Tierra, lo destruyo porque su efecto me permite buscar un Monterro y el 8. Tradin, pa, robó a Tradin y otro Alpha, como dice tu cagazo anterior, va a volver, ¿ya? Me hace un Dante, el Dante que queda, pa, le pone Betty, nada que hacer, me busco un Seer, no sé por qué nunca busco Turgay, pero bueno, Guareva, Tradin, Briand Fusion, y aquí digo, acá la hago, aquí la hago, aquí la hago, aquí la hago, hago Block Dragon, se, es, este, Yamdike no me acuerdo, mando Obsidiana, mando Sentry, efecto Sentry, pa, pam, pa, pa, pam, invoco Alpha, ahora sí, Berserion, hago Gorgona, que es el increíble monstruo, es increíble este monstruo, les digo al tiro que Gorgona es un monstruo que vas a jugar a tres. Nunca te va a faltar una Gorgona, todas son necesarias, todas, todo lo demás, si te rango 3 son, dan lo mismo, ¿ya? Me hace un 1,800 y le doy vuelta el juego por un simplemente buen campo preparado, puede hacer Block Dragon, Berserion, Delta, efecto de Berserion, reviento, Sentry, revivo, pego, ¿ya? Si se preguntan quién hizo las playmats que ven, porque ven a los, a todos los protagonistas, a todas las versiones del protagonista de Ark5, y también ven a HGreninja, me las hizo CajaLocaTSG, le pedí el favor, me dijo, ya puedo, listo, papá, las puso, hermosa, hermosa, admitan que se ven hermosa, ¿ya? Me tocó contra un DD, un jugador de Death Pro, creo que es conocido en Death Pro, súper buena onda, chicos, 7 de persona, yo le dije que jugáramos, me partió con DD, no pensé, ¿ya? Tintuiste, mando Sentry de nuevo, Maxi, yo dije, voy a tener que hacerlo robar dos cartas más, ¿ya? Sentry, pam, Gorgona, pam, Gorgon efecto, le dejo el ataque en 0, Titanic, pego a Titanic, ¡ja! Me invoco un DD que nunca había visto en mi vida, no importa lo que hace, me quedé con un Alpha, un Valkyrie, un Poli y una Brilliant Fusion, Brilliant Fusion, muy buena este mazo, chicos, te da un Monster Niel 8 y te da Cementerio, ¿ya? Pot of Desire, me activo dos, este tipo tuvo a los Cocos de activarme dos, y ahí, le activa Gorgona, porque Gorgona es un Baeler en forma de monstruo, yo hubiera atacado primero y luego, a usar todo mi campo, no hubiera hecho tanto daño, pero hubiera controlado más, ¿ya? En este momento ya, Bri, eh, Alpha, efecto, busco Sentry, invoco Gorgona. ¿Por qué hago esto primero? Porque yo sé que Siegfried me ha negado la Brilliant Fusion y no puedo optar a eso. Entonces, invoco Citroën, bla, bla, Block Dragon, Poli, Magnus, Prime, ¡pego, pego! 4.000 y el siguiente ataque todos sabemos que es la victoria absoluta, ¿ya? ¿Por qué le niego el efecto? Pego, listo. Nos vemos. Luego me tocó contra un Blue Ice, este, chicos, es un duelo increíble. Este Blue Ice me mantuvo a raya hasta el último segundo y aguanté como hombre. Me activó Pot of Desire, no sube que mazo era porque no jugó nada más, un atrás, un abogado. Le juego Magnet Field, invoco a gama, efecto de gama, invoco alfa, fue alfa, busca, simple, Break Sword. ¿Por qué quería destruirle atrás? Por si era una pluma o algo así. Me activó Twin Twisted, rayos, ¿será? Y vi un Blue Ice, dije ya no voy a atacar de un monstruo porque está claro que es una piedra legendaria y no quiero un monstruo en el campo, ¿ya? Jugué un poquito con la mente, ¿ya? Alternativo, revienta a Delta, no hago su efecto. Espíritu, revienta a Delta, no hago su efecto. Cetea 2 y me invoca a 1 por la piedra legendaria. Un Blue Ice muy grande, ¿ya? Invoca a Verserion, efecto de Verserion, destruirle atrás, Bailer. Yo, puta la weá, ya, será. Pego, ¿por qué es esto? Sabía que le iba a cambiar, lo sabía. Pero yo quería simplemente sacarme a lo que es el Spirit para dejar al Azure. Ahora, el siguiente simplemente empieza a jugar con el Azure, los retornos, empieza a dejar mucho campo. Pero yo, pero yo tengo telita, tengo telita para ustedes. ¿Por qué? Verserion cuando era destruido, invoca a todos los que están, invoca a 3 removidos. O sea, a Alpha, Betty y Gamma. Alpha va a buscar otro Verserion. Entonces cuando los limpia todos, pum, cae otro. Me hace Dark Matters, no me preocupa. Solo me va a hacer un poco de daño, incluso alternativo que cae por ahí, que me destruye. No importa, siempre va a estar cayendo un Verserion, siempre. Ahora, el último Verserion que bajo es el que me da la victoria, porque limpio, limpio. Me hace incluso un Hierático, que van a ver ahí. Que no sé por qué lo hizo, ese monstruo no le daba el gane y en su mente ganaba. Pero ya después con el Hierático, con el loop de los Verserion, yo dije, ya, este duelo es mío. Empieza a hacer todas las demás jugadas. Y era, ya, como están viendo ahora mismo, está en el momento del Hierático. Pego, como dije, lo revienta, pa, 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 invoco cuatro, cuatro monstruos. Pego, 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 pego. Incluso dejaba un monstruo en defensa por si era más inteligente y me lo levantaba. Que era lo que tenía que hacer. Invoco el tercero, remuevo otra más, destruyo, pego a su Azure, listo. Vejo un monstruo en defensa, un Twisted, me da lo mismo, juega. Saco una Vanity, la CTO, dije, pluma Vanity. Ya, la pluma nomás me hace daño, luego invoco de los tres. Y yo dije, ya, si llega a ser una Vanity, si hago un Normal, pierdo. Si no, gano el duelo. Me destruyo un monstruo, listo. Si no me activa, obviamente, el Standby Face. Creo que Death Pro me jugó a favor esta vez porque no lo pudo activar. Gorgona, automáticamente. Gorgona, la mejor carta del mazo. Recuerden eso, la mejor carta del mazo. Cero, pego, destruyo, pego. Por si era una Mirror Force, no era una Mirror Force. Y se rinde el que sabe que no puede hacer más. Luego me tocó un Mermel, donde yo partí. Y vean esta saqueada, Upstar, Foliath. Y tengo Campo en mano, increíble. Porque revivo, busco y Poli me da lo que es la fusión. La Gorgona niega un efecto monstruo y la fusión niega cualquier carta. Obviamente, un Field Cleaner como Rajegis, ¿ya? Y ahora yo creo que igual cometió un pequeño error. Invocó automáticamente lo que era Abismegalos. Habiendo por invocar a Teus y otro Teus y hacer listo una jugada. Pero, cosas de él, ya, muerto. No, no hay más que decir. Luego me tocó contra este mazo. Y este clip no está porque dejé, porque pude jugar tranqu... Este clip está solo por una razón. No porque le haya ganado. Sino porque esto pasa cuando al Magnet Warrior lo dejan jugar. O sea, el turno uno ya, brutal. Le bajé dos monstruos, listo. Ya, eso está bien. Y esto pasa, esto es lo que van a ver cuando dejan jugar a este mazo tranquilo. Yo le bajo dos deltas, cero drama, porque no quiero invocar más vainillas. Con un delta mando la otra vainilla del cementerio. Esto pasa cuando dejan jugar a este mazo tranquilo. Alfa, jarra, jarra, yata, roba tres. Cero problema, hermano. Roba lo que quieras. No me vas a ganar. Skin of Swamp, busco Poli. Le voy a ir. ¿Por qué? Porque el que removo por Berserio, voy a invocarlo. Poli, Imperion, Magnum, Pa. Pego con todo. Esto pasa cuando dejas al mazo jugar tranquilo. Le niego el Scarecrow, gane. ¿Ya? Esta es la decklist, chicos. Funciona al 100%. Recomiendo siempre jugar un gama, porque es increíblemente malo. Los vainilla 2, no era necesario jugarlo a 3. Berserio en a 3, fijo. Valkyrie en a 2, para robarlo para la poli. Queen of Swamp, necesario para buscar la poliización. Campo a 3, muy bueno. Brillan también. Y Thighs of the Breeding también. Las demás cartas están perfectas como están. Dos de las fusiones. Porque hay veces que la puedes tirar a 2. Hay veces que a 1, no. Pero a 2 es por si acaso. Los demás Exits, como Titanic, Prime, Castel. Son por si acaso. Tu mejor Exit es Gorgona. Y F0, porque con 2 Exits de 3 lo vas a hacer. Eso ha sido todo, chicos. Recuerden comentar y suscribirse. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!